Nosotros continuamos desde el Gimnasio Alcón Galáctico ahora con Resplandor Junior que también pues tiene un reto importante, parece que hay divorcio en los perros endemoniados, Resplandor, ¿qué pasó ahí sobre el cuadrilátero? Mira, creo que una cosa es la facción, otra cosa son los retos, los campeonatos son para exponerse y siempre lo he dicho con quien sea, digo, la gente lo sabe a quien sea, pero arriba ni a mi propio padre y lo he demostrado muchas veces, además a mano, entonces si con mi padre nos hemos puesto a la madre, pues ni modo que con un miembro de una facción, no, con más gusto. Así es, y pues, aparte de lo de Dogman está también en caos, que hubo reto también hace 15 días, pero vamos a ir por partes parece que vimos el día de hoy, y pues Dogman, hay viejas roncillas, ¿no? Tú lo dijiste, hay algo inconcluso, hay algo que no se terminó, y pues la rivalidad continúa. Sí, digo, son rivalidades que no se pueden acabar de la noche a la mañana, si bien se hace una facción, siempre he dicho, yo soy independiente en todos los sentidos, desde como promotoras, desde facciones, lo que sea, o sea, entonces yo ahí no estoy casado con nadie, no nada, entonces yo me voy a lo que tope y con quien tope. El campeonato se va a desempolvar, hace ratito que no lo veíamos, y pues qué mejor que expulgar en contra de Dogman, un rival clásico, un rival con el que tú conoces, y bastante, vamos a tener una lucha de calidad, digo, lo sabemos, lo podemos esperar, y pues ahí sobre el ring es en donde se debe de hablar, ¿no? Sí, exactamente, digo, creo que va a ser una contienda muy buena, y una contienda recia, somos dos pesos completos, que podemos dar lo que no nos gusta, entonces vamos a dar algo bueno, algo recio, y digo, a lo que tope, yo siempre voy con las ganas de ganar, siempre, siempre, y, pero el día de hoy, ahí está, amigos de Lucha Libre entre nosotros, el mismo resplandor junio, pues, dando respuesta inmediata a los retos del mundo. Así es, invitarlos al próximo viernes 28, 28 aquí a la lucha, y vamos a ver de qué cuero tenemos que correr, ¿no? Así es, pues, amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos vemos la próxima, en 15 días estaremos aquí presentes una vez más, y, pues, llevándoles lo mejor de la lucha libre en Toluca, como siempre, así es. Así es, un saludo para todos, nos vemos el próximo viernes 28. Un saludo para todos, nos vemos el próximo viernes 28.